Con el objetivo de apoyar a los damnificados de los desastres del fenómeno del Niño Costero, ADRA y Panamericana se unieron para llevar adelante la campaña Un Árbol Solidario, que consiste en la venta de una variedad de adornos elaborados de paja toquilla. Las mujeres de Catacaus trabajan día y noche, elaborando estos delicados trabajos, con la esperanza que los pedidos aumenten. Son más de 200 mujeres quienes se juntan en Pedregal Grande, donde realizan lindas artesanías para la venta al público en estas fechas navideñas. Como sabemos, Catacaus, principalmente Pedregal Grande, fue uno de los lugares que ha sido afectado bastante por el fenómeno del Niño Costero, y ahora ellas tienen una nueva oportunidad de surgir, de generar sus propios ingresos con este proyecto, que es un proyecto socioeconómico para las mujeres artesanas en paja toquilla. Lo recaudado en esta gran campaña de la ONG ADRA y Panamericana Televisión, ayudará a más de 900 familias quienes perdieron todo durante la temporada más dura que les tocó vivir, luego de las intensas lluvias que soportó el norte del Perú. Si usted está interesado en ayudar a estas sacrificadas mujeres, aún está a tiempo de adquirir estos kits navideños. Cuatro docenas de adornos hechos a mano tiene un precio de 260 soles y podrán ser adquiridos por empresas y familias a través de su página web adra.org.pe o llamando al número 962-742-282.